¡Adiós! ¡Adiós! Me dijiste un día Y yo sé que muy pronto vendrás El recuerdo del último beso Se ha quedado preso en mi soledad Un adiós significa regreso Decir hasta nunca Y si es decir jamás Por eso te espero Con loco empelezo Pues sé que muy pronto A mí volverás Un adiós significa regreso Decir hasta nunca Y si es decir jamás ¡Adiós! 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 ¡Adiós!